Hace aproximadamente tres meses dieron inicio los trabajos en el centro de la ciudad para la sustitución de la red de drenaje y con ello mejorar la situación en esa zona. Pero a decir de los vecinos, más que un beneficio les ha causado un dolor de cabeza, porque los trabajos aparentemente ya quedaron culminados, pero señalaron que esas obras están inconclusas. Se metió un puño así, la máquina lo metió así, como tengo un pasillo, todo se metió. Cuando estaban taladrando también, una ala de la cocina se me cayó y una de la sala. Y así me dejaron en el atascadero. Me dio vergüenza y yo mandé pintar. ¿Y qué? ¿Quién pagó yo? ¿No vinieron a ayudar? No. Y le dije al ingeniero, mire el espacio para que vea. Sí está bien, dice, vamos a venir a revisar, pero hasta la fecha. Ah, no, desde ese vez estoy mala del pecho y no se me quita. ¿Olores? Sí, olores. Estoy mala, mala. Ya tengo tres semanas. Pidieron a las autoridades que acudan y revisen los trabajos, ya que ahora no solo en temporada de lluvias, las calles se inundan. Pues la obra en sí, en mi caso, los registros que pusieron, ahora se ensolvan, cada vez que lavan, se ensolvan hacia la calle y es un olor fétido, de pura porquería. Ese es el problema que tenemos y nos estamos quejando. Eso que no ha llovido, imagínense cuando llueva. Es la queja que nosotros tenemos. Yo ya he hecho reportes a la Jumapan y sí me han respondido. Pero el problema es ese, que no son ellos los que tienen que componerlos, son los que ya iniciaron aquí ellos, los que contrataron para hacer estos trabajos. Entonces imagínense, estamos en pleno centro supuestamente de la ciudad y con esos olores me daría vergüenza que viniera el turismo. No habría más que explicarles sino lo que dicen aquí la demás gente. Yo lo que le pido al ingeniero Felton que solucione este problema y le sugiero, le sugiero, que así como se lo sugerí en el Cabildo, que venga y supervise personalmente. Porque este centro histórico ya no sirve ni para los turistas ni para nosotros que vivimos aquí. Ya se fueron de aquí y dejaron, no cosas inconclusas, todo inconcluso, no hay nada que haya quedado bien. Y destruyeron árboles así como les digo, y no los sustituyeron y defienden la ecología. Dejaron todo el tiradero de aguas negras. Hay enfermedades, defienden el dengue y la otra enfermedad nueva que existe. Y con esas aguas que se nos acumulan aquí como le dijo el señor, no van a solucionar nada. Que venga a inaugurar aquí a nuestra calle donde estamos en Carvajal y Galeana, que venga a inaugurar aquí las obras. Y si es posible, aquí lo esperamos señor presidente a las 9 de la mañana, tiene mi teléfono en presidencia, secretaría de la OJOMAPAM. Los vecinos indicaron que son aproximadamente 2.000 personas las que se muestran inconformes por los trabajos realizados, porque no ven que les haya beneficiado tanto a los habitantes de la zona como para la ciudad. Banquetas en mal estado, drenaje que no funciona y el no tomar en cuenta poner rampas para personas con discapacidad, son algunos de los detalles que los quejosos demandan. Indicaron que el problema no solo se da en la calle Galeana con doctor Carvajal, también se presentan desperfectos en las calles Francisco Villa, Vicente Guerrero, Teniente Azueta, solo por mencionar algunos.